Antes de mí, la existencia estaba vacía. Desierta. Fue mi voluntad llenarla de maravillas. Los mortales hacen el intento de crear sus propias y deficientes maravillas. Pero el verdadero poder solo se encuentra en el cosmos. ¿Creíste que podías usarlo? Que podrías domarme. ¿Pero cómo domar la grandeza? ¡Ah, es cierto! ¡No puedes! Con cada pisura, tu dominio se debilita. Cada grieta trae una fuerza galáctica. Y aunque anhelo regresar a mis estrellas, primero serán testigos de mi poder desatado. ¿Qué pasa, Targon? Te estás desmoronando.